¿Qué es Estrategias de Inversión? Estrategias de Inversión cuenta hoy con Pierna del Ar, relación con inversores de Solaria, en este foro Medcap, para hablar qué le está pareciendo de las primeras impresiones que tienes de este encuentro. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, el foro Medcap lleva ya celebrándose mucho tiempo y es un mundo simbiótico, que permite, de alguna forma, a las pequeñas y medianas empresas a ponerse en contacto con este mundo inversor, por lo cual es una enorme oportunidad y un excelente evento para nosotros. Con una revalorización en bolsa que lleváis en el último año del 60%, ¿cómo ves vuestra cotización ahora mismo? ¿Cómo ve vuestro posicionamiento en el mercado? Pues, bueno, es una empresa que lleva mucho tiempo en mercado y que, bueno, ha pasado por momentos complicados y desde hace un año y pico que hemos empezado, digamos, a hacer una serie de cosas que han cambiado mucho el perfil de la compañía. Hemos dejado de ser un grupo industrial, ahora somos un grupo meramente generador de energía y lo que hemos hecho es optimizar toda la estructura financiera de la compañía y eso nos ha permitido dar el cambio. A fecha de hoy, pues empezamos a comunicar, empezamos a hablar con mercados, tenemos ya un primer informe de un bróker que da apoyo a nuestra historia y pensamos que esto es el principio y, bueno, que hay mucha historia detrás y el mercado los habrá reconocer. ¿Dentro de este cambio, cuáles son los principales objetivos financieros que tenéis? Los principales objetivos a un año vista es prácticamente duplicar el perímetro de la compañía, tenemos ya identificadas toda una serie de operaciones y bastante avanzadas que nos permiten decirlo con bastante seguridad y de cara a siguientes años pues seguir marcando unos, vamos, un crecimiento sostenido muy superior a la media de mercado, sobre todo pues eso, en mercados visibles, claros y con un marco regulatorio potente. ¿Y en este sentido qué principales planes de crecimiento tenéis que estar mirando? Pues en crecimiento ahora mismo estamos a punto de empezar a operar dos plantas en Uruguay que van a suponer un enorme hito para la compañía, prácticamente incrementar en más de un 50% el perímetro de generación y una serie de operaciones que en breve pues comunicaremos que de nuevo permitirán pues dar este salto a nivel de perímetro y que estoy convencido van a gustar al mercado, a la par que seguir optimizando la estructura financiera de nuestros activos de generación. Y ya para finalizar, ¿cuáles crees que son los retos que tienen en España las empresas de pequeña y mediana capitalización? El reto principal como siempre es encontrar financiación a tus proyectos y justamente ahora estamos en un contexto muy muy positivo para eso y hay que saber aprovecharlo, lo estamos haciendo nosotros a través de la emisión de bonos proyecto y es algo que aconsejo a ese pequeño digamos de mundo o ese gran mundo de pequeñas y medianas empresas que se embarquen en él y lo estudien y aprovechen esta ventana. Pues con esta información nos quedamos, muchas gracias Pierre y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para las mejores recomendaciones de analistas y expertos.